Seguimos, ocho con cuarenta y cuatro, Esteban Bernal está con nosotros, ministro de inclusión económica y social, señor ministro, qué gusto, bienvenido, ¿Cómo le va? Gracias, Fabricio, buenos días, gracias por la invitación, siempre a las órdenes. Gracias, bueno, en medio del de de esta época de elecciones, obviamente también hay hay la gestión de gobierno, y y quisiéramos saber hacia dónde van a apuntalar ustedes como gobierno en la gestión social en el tiempo que les queda, ya con la certeza que hay segunda vuelta, ustedes serán gobierno hasta la primera o segunda semana de diciembre, más menos, o sea, les queda septiembre, octubre, noviembre, diciembre, menos de cuatro meses. ¿Hacia dónde van a apuntalar la gestión social, ministro Bernal? Bueno, mire, desde el mismo día que el presidente decidió anticipar las elecciones, disolver la Asamblea Nacional, tuvimos una reunión de gabinete en la cual nos se nos dispuso por parte del presidente Lazo, triplicar las acciones en cada uno de los ámbitos. En este particular caso, Fabricio, nosotros como gobierno nacional nos hemos empeñado en verificar todos los procedimientos relacionados con cada competencia, en cada área de salud, de educación, de deportes, de cultura, del, no digamos, del Ministerio de Inclusión Económica y Social, en lo relacionado con algo que muy poco se ha hablado en el país, condicionado obviamente por la situación electoral y política y de seguridad, que es el tema del fenómeno del niño. Usted comprende que a partir del mes de octubre aproximadamente se prevé, en el semestre comprendido, entre octubre del dos mil veintitrés y marzo del dos mil veinticuatro, la presencia de un fenómeno natural que puede tener consecuencias que esperamos sean las menores, pero que estamos preveyendo el mayor alcance como temas de prevención para el gobierno nacional. Vea, por ejemplo, nosotros tenemos considerado la existencia de diecisiete mil quinientos damnificados en la proyección hecha con la Secretaría de Riesgos y las instancias pertinentes, y en ese contexto hemos financiado bonos de contingencia, kits alimenticios, kits de vestimenta, nos, este momento, por ejemplo, la Secretaría de Riesgos tiene ya quince mil kits de de alimentación que está ya terminando el concurso y la y logrando aprovisionarse, nosotros de igual manera con el presidente hemos logrado financiar cinco mil, cinco millones de dólares para los bonos de contingencia de aquí hasta diciembre de este año de tal manera que podamos dar un paliativo frente a la situación natural que se avecina. Ahora, usted habla de esta proyección de diecisiete mil damnificados, ¿Cuál es la base que sustenta ese número, ministro? Mire, dos dos cosas, la primera, nosotros tenemos, le voy a dar unos datos que son importantes para comprender el alcance, nosotros tenemos dos mil, tres mil novecientos noventa y cinco damnificados, hasta el mes de julio, hasta el mes de julio de este año, tres mil novecientos noventa y cinco damnificados, en el año dos mil veintidós, la totalidad del año del año dos mil veintidós, teníamos, no llegamos a alcanzar los dos mil damnificados, solo a mitad de este año ya duplicamos, y en este momento tenemos incorporados mil más, es decir, ya llevamos cinco mil damnificados en este año, sin que se presente el fenómeno del niño y las consecuencias que el hecho ameritará en el marco de la protección social. En una proyección netamente de la Secretaría de Riesgo, se determina la existencia de diecisiete mil quinientos más, lo cual nos obliga a tener un financiamiento a casi veintitrés mil damnificados durante el año dos mil veinticuatro, veintitrés. Esto significa diez veces más, o más de diez veces, lo que fue el año dos mil veintidós, donde tuvimos dos mil damnificados, ahora tendríamos veintitrés mil ¿Cuánto cuesta ese financiamiento? Tomás. Cinco millones de dólares, cinco millones seiscientos mil dólares. ¿De dónde sale la plata del presupuesto? Del presupuesto del gobierno nacional. Recuerde algo, Fabricio, la protección social, con respecto a fenómenos naturales, no solamente se basa en la entrega de un bono de contingencia, por eso es que el valor que estoy mencionando es exclusivamente al bono de contingencia, que es sin un paliativo económico que entregamos como gobierno para el momento catastrófico, para la circunstancia inmediata, para una ayuda económica de ese momento. Sin embargo, la protección social es integral, apoyo psicológico, psicosocial, de contención, por ejemplo, hay una coordinación entre la Secretaría de Riesgos y el Ministerio de Inclusión Económica y Social para actividades lúdicas y educativas para los sectores vulnerables. ¿Quiénes son? Niños, adultos mayores, personas con discapacidad. En los albergues, yo que he tenido la oportunidad de vivir dos momentos críticos en nuestro gobierno, el invierno del dos mil veintiuno, veintidós, entre diciembre del dos mil veintiuno y marzo del veintidós, y ahora, este invierno que concluimos, más lo que se venga en el fenómeno del niño, la parte que nos toque vivir, he podido evidenciar que en los albergues, particularmente, los sectores más vulnerables son los que más requieren una atención inmediata del gobierno, y para ello, nuestro ministerio moviliza todo un proceso estructurado para poder trabajar con este tipo de realidades, y por ejemplo, si usted me permite, Fabricio, aquí le traje unos lineamientos y directrices sobre los cuales nosotros y hemos trabajado. Tenemos y entregamos al COE nacional, somos parte de la mesa seis, en donde entregamos toda una tipificación de emergencias, en donde están los eventos naturales, que todos entendemos a qué se refiere, ¿no cierto?, un terremoto, el evento antrópico, aquellos que convirtiéndose en hechos naturales, fueron causados por el hombre. El socavón de... Lo de la UCI, por ejemplo, también, ¿o no? Podría haberse sido, sí, sí, fue un debate que con usted inclusive aquí lo analizaba. Claro, porque hubo advertencias permanentes, se hablaba de la deforestación, que no hubo un plan de contingencia antes que se pueda haber evitado. Más allá de la advertencia, es el hecho que congenera la consecuencia, es decir, déjeme ejemplarizarle para que los ciudadanos que nos ven y nos escuchan, nos comprendan. Cuando hablamos de eventos antrópicos, es el socavón de Saruma, años de destrucción en la parte baja subterránea de las... Algún rato iba a pasar. Algún momento se vino abajo. Y los antropogénicos, que son hechos relacionados como, por ejemplo, las emergencias de las cárceles, ¿no? El paro que tuvimos en donde debemos generar atenciones en términos de protocolos de atención para niños con desnutrición, para niños que forman parte de estas movilizaciones sociales. Todo este protocolo queda establecido, queda documentado, de hecho, he dado la disposición de inclusive imprimirlos para distribuir en todo el país para que quede una constancia documental. A usted le voy a dejar una una parte de la copia así. Gracias. En la cual obviamente nos permite dar una atención primero a los grupos que son de nuestra estricta competencia. La primera infancia, niños, niños, niñas, en este caso los adultos mayores, personas con discapacidad. Sin perjuicio, que este protocolo, estas directrices de actuación del MIES en momentos emergentes puedan ser válidos para la atención a otro tipo de damnificados que encuentren el día a día cuando se nos tenemos este tipo de dificultades. ¿Esos protocolos existían o fueron construidos ahora? Sí, efectivamente le debo mencionar, son de los valores agregados que dejamos en nuestra administración, es un protocolo establecido, hoy en día esto nos permite una conexión directa con todos los actores. Hay tres instancias, no, dos de las cuales actuamos de manera coordinada y una de manera aislada, pero luego confluimos, que somos los primeros en en actuar en el momento que se genera una una emergencia. La Secretaría de Riesgos y el MIES de manera conjunta abordamos la circunstancia y los gobiernos autónomos descentralizados, sean estos parroquiales, cantonales o provinciales. Este protocolo determina la unificación de acciones conjuntas para que esto no se desperdicie, para llamarlo así, esfuerzo público. Sin perjuicio, Fabricio, de que cuando se da ya el hecho, pensemos nuevamente en al ausique, usted citó, se activa el COE, y el COE es el articulador y el rector de la política en todos los sentidos, para los autónomos descentralizados y para el gobierno, pero en lo que a nosotros respecta ya tenemos un protocolo establecido para la entrega de kits, para la entrega de de alimentos, para la entrega de kits de vivienda, que son fundamentales, sobre todo en procesos de inundaciones. Yo visité las parroquias de Taviazo y Carlos Concha, ¿No? En en Esmeraldas, por ejemplo, lo vi en sí, de manera personal, era impresionante, y déjeme recordarle una historia que yo lo dejo siempre en cada medio de comunicación que recordamos de esto, en Esmeraldas viví uno de los actos más heroicos que podía haber haberlo visto y presenciado como ciudadano, como político, como ministro, y como servidor público, como lo que sea, nunca lo había sentido. La señora que me acompañaba era la presidenta de la junta parroquial de 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 Carlos Concha, y ella me recorría todo el espacio, y podíamos evidenciar las dificultades de los adultos mayores, les entregábamos ayudas, habíamos determinado la necesidad para entrega de kits de vivienda, que son colchón, una cocineta, una bombona de gas, una 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 vajilla, etcétera. Pero lo que me llamó la atención fue que en el momento que transitábamos, alguien nos llevó, ni siquiera fue ella, decía, venga que vea cómo el río le desbordó y llevó todas las casas de ahí. Nos fuimos y nos subimos encima de una palizada, Fabricio, juntos, y evidenciábamos lo grave de la naturaleza. ¿Sabe qué fue lo llamativo y lo anecdótico, pero realmente heroico? Es que en medio de la conversación, la señora que me acompañaba, la presidenta de la junta, me decía, ministro, creo que aquí quedaba mi casa. O sea, estábamos encima de lo que había sido su casa. ¿Qué saco como conclusión en esto? El heroísmo que puede haber en una mujer del nivel de la presidenta de la de la junta parroquial de Carlos Concha, que a pesar de lo que vivía, ella estaba enfrentando la situación por su pueblo, y nunca me llevó donde estaba ella. Ahora, usted está preocupada a los suyos. Usted cita la situación de Esmeraldas. Esmeraldas es probablemente una de las zonas más excluidas y abandonadas históricamente, y hoy enfrentando una situación muy compleja por por la inseguridad. ¿Qué están haciendo en Esmeraldas, ministro? Mire, entendía que íbamos a tratar algunos temas de esto. Nosotros, en el año dos mil veintiuno, cuando se dio el sismo de Esmeraldas, que dejó a mil trescientos diecisiete familias damnificadas. El presidente Lazo, con quien les habla y varios ministros, acudimos a Esmeraldas. La prefecta de Esmeraldas, no indudablemente de nuestra línea política, pero con toda la 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 perfumance pública, le declaró inclusive padrino de Esmeraldas al entender la forma en la que habíamos actuado, inclusive cubriendo realidades del año dos mil dieciséis, que estuvo dentro del terremoto de Esmeraldas y Manaví. En el contexto de la vivienda, se ha avanzado notoriamente, no tengo el dato ahora, pero debería trabajarlo con la ministra de vivienda. En lo que a nosotros respecta, mi querido Fabricio, hemos entregado tres mil trescientos ochenta y siete kits en ese sector de manera recurrente y permanente. Ahora, nosotros hemos entregado la totalidad tres mil quinientos veinticuatro bonos de contingencia, entre lo que fue el hecho que suscitó en el año dos mil veintiuno, que es el terremoto, usted recordará, y ahora lo que fue el desborde de seis ríos en cuatro cantones de la provincia de Esmeraldas. La cobertura social ha sido permanente. Yo he estado de manera directa, personal, inclusive hay un video que circula en redes sociales en donde hubo una, yo le llamaría una reacción, no le voy a decir ni animadversión, ni ironía, una reacción de una ciudadana en la cual yo la escuché de manera paciente, ¿no? En la cual inclusive me agredió verbalmente, pero tenía en cierta forma, no sé si decirlo razón, sino que uno termina comprendiendo ante los hechos, estaba en un albergue, llegábamos con ayuda, pero decía, quiero mi casa, quiero mi casa ahora. Claro, claro que es necesario que nosotros demos una solución casi inmediata, pero a veces no se lo puede, por dos razones, Fabricio, y esto la ciudadanía debe conocer. Si usted va a Esmeraldas y usted encuentra, no solamente ahí, vayámonos al Palmar, en el sector de Cotopaxi, donde el río, recuerdo usted en la maná, se llevó setenta viviendas, ya logramos reasentarlas, casi al año, casi al año, pero usted me dirá, pero tanto que se demora, ministro, claro, porque existen dos condiciones, la primera, tiene que reportarse la pertenencia del bien, y el presidente reformó el decreto presidencial, para que usted no tenga que reportar el ser dueño del bien, porque normalmente son invasiones, normalmente, Fabricio, en la mayor cantidad de problemas catastróficos e invernales, encontramos con damnificados que son invasores en tierras que no les pertenece, por lo tanto, no tienen la pertenencia al bien. Cambiamos, y le llamamos ahora que tienen que demostrar la posesión del bien. ¿Cómo hemos hecho? Acompañamiento para que se entregue una declaración juramentada, una de testigos, porque es plata público, usted no puede entrar a construir una casa, alguien que dice, yo tenía una casa ahí, me explico, entonces tenemos que hacer alguna valoración objetiva para que los órganos de control no... ¿Y todo eso cuánto se demora más o menos? Bueno, eso ha sido lo que nos ha puesto un primer freno, pero hemos logrado. Segundo, no podemos, Fabricio, volver a construir en el mismo lugar porque la norma no lo permite, pero más allá de la norma, le pregunto a quienes nos ven y nos escuchan, la lógica, ¿no? Sumado a la ética, que también debería actuar de por medio, ¿no? Pero la lógica, no podemos volver a construir una vivienda en una zona de riesgos. Entonces, la coordinación para los reasentamientos se lo hace con las con el las los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Quiénes son los responsables de el manejo de suelo en el país? Los municipios. Los municipios, por lo tanto, quienes tienen que identificar los terrenos para los reasentamientos, son ellos. Sin embargo, hasta tanto, nosotros hemos construido, hemos determinado albergues en donde estuvieron más de dos mil trescientas personas atendidas por la Secretaría de Riesgos, por nuestro ministerio, llevamos un contingente de sucumbíos, de de invabura, también para que apoyen a Esmeraldas y tengamos el número de profesionales, técnicos, psicólogos, trabajadores sociales para dar esa contención social, kits alimenticios. Claro, no es lo óptimo, es indudable, porque todos quisieran regresar. Usted en una situación calamitosa de albergue quisiera volver a su casa lo más pronto, es indudable, pero son circunstancias que limitan, pero hasta tanto generamos un paliativo social. Ministro, para en la parte final de la entrevista, le le pregunto, esta planificación que usted nos ha mencionado desde el área social para el fenómeno del niño, en cuántas provincias se está aplicando, se va a aplicar? Diecisiete son las identificadas por el fenómeno del niño con mayor afectación, sin perjuicio de ello, las veinticuatro provincias tienen el plan de contingencia, y déjeme sumarle algo más, Fabricio, esto que le cuento es un desagregado de un plan nacional para enfrentar el fenómeno del niño, que el presidente Lázaro lo presentó al país, de hecho, entenderé que el presidente le transmitirá al nuevo presidente y a su equipo la totalidad y la integralidad, y lo que ha dicho el presidente, y lo digo yo ratificándolo, los, el nuevo gobierno tomará la decisión de ratificarlo, ¿no? De cambiarlo, de modificarlo, o en su defecto tomar una decisión de hacer un nuevo plan, cada quien tiene una forma de visualizar, lo que aspiramos es que el trabajo realizado, que fue desagregando el tema ideológico, ahí usted vio en la mesa del COE nacional, invitada a la presidenta del Conagopare, perdón, sí, del Conagopare, del Congope, que es la presidenta. La profeta de Pichincha. Estuvo el presidente de AME, entonces, de todas maneras, lo único que nosotros hemos buscado es que hay una integralidad, el presidente está próximo a enviar el el proyecto económico urgente para enfrentar el fenómeno. ¿Sabemos cuándo lo va a hacer o todavía no? En estos días, de hecho, el día viernes. ¿Pero está listo ya? Está casi listo, ha habido unos detalles que están trabajando, ayer estuvimos en Carondelet, formo parte de ese comité, revisamos más de cinco, siete leyes que están trabajándose, entre eso, el fundamental, el del fenómeno del niño, que permitirá agilidad, inclusive, en el proceso de contratación, para que enfrentemos las emergencias, cuando usted está en emergencia, no pueden, pues, ser protocolos iguales u ordinarios, tienen que ser extraordinarios, y para eso se ha trabajado en una normativa. Todo lo que hemos hecho como gobierno, no ha tenido miramiento ideológico, sino de convicción, porque hoy en día, la sociedad ecuatoriana tiene que enfrentar, todos, todos, los que pensamos como el gobierno, los que no piensan como el gobierno, las gobiernos autónomos descentralizados, a un fenómeno natural, que es el que será nuestro enemigo durante seis meses, entre octubre y marzo, ojalá, con la menor consideración posible en cuanto a la a la fuerza. Sí, ojalá, yo coincido con usted. Ministro Bernal, como siempre le agradezco por asistir a nuestras invitaciones, y valoro la información que nos ha presentado. Gracias a usted, Fabriz, siempre a las dobles. Esteban Bernal, ministro de inclusión económica y social, hablando sobre, y haciendo una evaluación sobre lo que se ha hecho en el área social, y la proyección para lo que se viene, el fenómeno del niño, y estos seis meses que serán complejos, ojalá, menos complejos de las, respecto de las previsiones que hay, no solamente a nivel del Ecuador, se han ido a nivel planetario. Nos vamos. Gracias, querido audiencia.